¡Felicidades! ¡Felicidades! Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices ¡Felicidades! ¡Felicidades! Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Haremos Por las nubes Cerca del pelo Y ahí Un chico los dos Cerca del río Será lo que soñamos Si nos dejan Me llevo de la mano Corazón Y ahí nos Lugamos ¡Felicidades! Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan Me llevo de la mano Corazón Si nos dejan Y ahí nos Vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!